¡Hola! ¡Muy buenas a todos señores! ¿Qué tal estáis aquí del Marinoff en un nuevo vídeo? Y estamos aquí en el servidor de Hypixel. Estamos aquí con la camarita puesta que vamos a probar un nuevo juego. Bueno, probar, ya he jugado un par de partiditas, pero vamos a darle caña, vamos a ver qué guay, qué guay, qué guay. Es un juego que es la leche, es la leche. Ya está, no tengo nada más que decir. Me llamo... ¿Eh? ¿Qué me has quitado ahí? Vale, nada. La leche, es la leche, punto. O sea, ¿cómo pueden hacer un juego así en Minecraft? Me ha sorprendido, la verdad. No me esperaba que llegaran hasta este punto los servidores de Hypixel, Mineplex y todos esos, pero me he quedado flipando. Increíble, sí señor. ¿Y cuál? Pues el Turbo Car Racer, mejor dicho, Mario Kart. ¡Wiii! Han metido el Mario Kart en Minecraft. Es flipante, es la leche, la verdad. Me gusta muchísimo. Es una pasada. Tiene todos estos tipos de coches con sus modelados. Es increíble. Me ha gustado muchísimo. Tiene hasta... Es muy, muy, muy abierto. O sea, te puedes cambiar tu traje, los cascos, partes de... Bueno, la skin tal. Partes del coche, ¿vale? Es increíble, ¿vale? El engine, como estáis viendo, el Turbo Charger, todo. Hay muchísimas cosas, ¿vale? Que yo aún no he toqueteado tanto. Esto la verdad es que no lo he tocado mucho. Simplemente, bueno, pues puedes cambiar, ¿veis? El... Todo, todo, todo. Puedes cambiar muchísimas cosas, la verdad. Pero por ahora vamos a seguir con lo básico, ¿vale? Para ir pillando puntos. He jugado, pues como veis ahí, he jugado dos carreras. Que están en el vídeo de Now, que no sé ni siquiera si va a salir. O sea, mentira. Sé que va a salir, pero no sé si ha salido aún, ¿vale? Así que si ha salido, pues os lo dejaré en la descripción, ¿vale? Si no lo ha subido el vídeo aún, que lo subirá, supongo, pues no sé. Un día de estos. Pues lo veréis, como queda ahí primero. ¡Ojo! Pero bueno, he jugado dos partiditas, ha estado muy divertido, la verdad. Así que... Mola muchísimo, ¿eh? Porque incluye nada más entréis. Importante, es muy importante. Nada más entréis en el esto. Opa, aquí te ponen los... las instrucciones. Nada más entréis en el juego, ¿vale? En este minijuego. O sea, aquí. Vale, Turbo Car Razers. Lo que tenéis que hacer... O sea, saldrá un mensaje en plan de... ¿Quieres descargar el Texture Pack personalizado? Tenéis que darle que sí. Sí, porque si le dais que no, no se os descargarán, ¿vale? No podréis ver los cascos de esta forma. No podréis ver los coches así, no podréis ver muchas cosas. Yo si le doy que no, no sé cómo volver. Así que yo le di una vez que sí y me funcionó, ¿vale? Se instala todo solo absolutamente, ¿vale? Es más, no tienes nada aquí, ¿vale? Como veis. No tengo nada, pero él, yo que sé, él se encarga de todo. Yo ya no sé cómo lo hace. Pero bueno, las instrucciones, ¿vale? Hacia delante, hacia atrás, izquierda, derecha. Saltas con el espacio. No, ¿sí, no? Sí. Bueno, saltas, no. Mentira. Horn es en plan de rape. Derrape, ¿no? Vale, 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 vale. Esto es tal cual, Mario Kart, ¿vale? Tal cual. Así que vamos a meternos en, 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 aquí mismo. ¡Para adentro! Vámonos para adentro. ¡Ay! Me da mucha rabia cuando nos... Nos meten en algún... Vale, ya está, madre mía. Vale, vale, vale. Ahora lo veis, es, es, es una pasada. Al principio aquí está bugueado, los coches no se ven, pero bueno, no pasa nada. Ahora va a empezar esto en brevas, en brevas. ¡Ready! ¡Set! ¡Gol! Al principio ahora mismo da muchísimo lag porque estamos todos juntitos y hacemos todos el rollo, pero bueno. También ahí, veis abajo, por ejemplo, el nivelicito, ¿vale? El nivel que tenemos del personaje es la velocidad del coche. Y aparte ahora mismo todo esto son... Me cago, me cago. ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Vale, como pillamos esto, ¿vale? Que son los bloquecitos del Mario Kart, con el botón derecho lo que nos toque podremos activarlo, ¿vale? Cualquier cosa, por ejemplo, este es la esto verde, que si le doy... ¿Le he dado? No le he dado. ¡Oh, qué rabia! No le he dado. Pero no, no pasa nada, no pasa nada. Vale, vamos, vamos, vamos. Voy, 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 voy. Segundo, no, por mirar la posición iba segundo. ¡Ah, pero le ha caído la concha azul! ¡Muere! ¡Muere! ¡Uh! ¡Olé! ¡Ay, ay, ay, ay! Da igual, sigo por aquí, no pasa nada, no pasa nada. El movimiento es un tanto extraño, ¿vale? Porque tienes que mover tu cámara, tienes que mover también la del coche, pero te acostumbras, ¿eh? Por ejemplo, yo he jugado, jugué hace un par de días, ¿vale? Con... para el vídeo de Now, pero... ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! Voy a tirarle bolitas y así a ver si le estreno un poco. Pero bueno, al principio me costó, pero luego se le pilla el truco rápido, os lo digo yo, en serio. Se le pilla el truco muy, muy rápido. Voy tirando aquí las bolitas estas de nieve. Hay algunas cosas que no sé lo que son, sé que lo explican en algún cartel, pero como soy un bugger, pues no las he leído. ¡Ostras, la TNT! ¡No! ¡No, tío! ¿Qué voy? ¿Qué voy ahora? ¿Qué voy ahora? ¡Séptimo, bro! ¿Qué es esto? ¡Ah, hombre, va! ¡Venga, venga, 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 venga! Si he ganado una carrera, la última, la siguiente quedé, creo que tercero o cuarto. No sé, ya lo veréis en el vídeo, no me acuerdo. ¡Quita, leñe! ¡Vámonos, vámonos! Hay tres vueltas, ¿vale? Por mapa, hay varios mapas. Yo ya he jugado este, es el primero que jugué, quedé primero. Y luego el otro, pues quedé, pues creo que segundo, no. Bueno, el otro quedé tercero o algo así, pero que era otro mapa que está bastante chulo, la verdad. Me ha gustado muchísimo. Me pueden empujar, y eso también es peligroso. Como tú con una mierda es que te exploto. Te exploto. Te exploto, he dicho. ¡Toma! ¿Qué voy, qué voy, qué voy? Segundo, lo voy a enviar, 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 enviar. Tengo otro verde, como me pase, le exploto también. ¿Dónde vas tú? ¡Pillorfo! ¡Venga, afuera! ¡Pillorfo, no, payorfo! ¡Vámonos, como me pase otro, le exploto! ¡Voy va, que voy! ¿Voy primero, segundo? Voy primero, sí. ¿Segundo? Ahora está aquí al lado. Como me pase, en plan muy rapidito... ¡Lo apalostio! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Ran, ran, 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 ran! Vale, tenemos aquí, estos son los turbos. Por aquí un... ¡Wiii! Voladero de estos. ¡Uepa, pasamos por aquí para pillar coins! Las coins servirán, pues, la vas pillando las coins en las carreras, pues, para... Para lo de siempre. ¡Eh! ¡Eh! Venga, fuera. Para lo de siempre, eh, o sea... ¿Qué coño? ¿En serio? Vale, este es el turbo, eh. Los champinones son el turbo. Hay que aprovecharlos en el momento indicado. Una... ¡Opa! ¿Vale? ¡Ahí va! Dos. Bien, la cámara me lía. Y... Tres. Ahora, bien, 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 vamos! Estamos en el segundo. Vale, nos queda uno más. ¡Ay, ay, ay! Esto lo azul sí que no... ¡Eh, que me está dando culpa de tener! Lo azul sí que no sé lo que es, la verdad. Ahora mismo no me acuerdo. Puede que sí que... O sea, sí que lo sabía, pero se me ha olvidado. ¿Qué me ha tocado? Ah, vale. Esto está un platanito. ¿Platanete? Un platantano. ¿Qué me ha tocado? 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 Venga, vamos. Venga, hombre. Venga, hombre. La conchita roja. Venga, conchita burza. Tu casa. Tu casa. Vamos. Vamos, que voy primero. Esta es la última ya vuelta. La última vuelta. Soltamos una TNT que desplote un poquito la cara. Que les... ¡Uf! Que le des... Iba a decir que le desatasque la cara. Y me he callado porque he dicho... No, no, Dark. Se te va la olla. Pero... ¡Ah, tío! Pero la verdad es que es una pasada, eh. Lo digo en serio. Este minijuego me gusta muchísimo. Hay gente que dice que tiene lag. Pero yo no tengo lag. Bueno, no sé. Bueno, a ver. Influirálo en mi ordenador, ¿sabes? Pero... ¡Toma! Conchita burza. Te cayó. Primero, primero, primero. Vamos, 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 vamos. ¡Yepa! Platanito, platantano, platantano para el suelo. Y que caigan. ¡Vamos! Ojo, que estamos a punto de llegar. Ojo, que estamos a punto de llegar. Vale, no tenemos a nadie cerca. Bien, bien, bien. Eso es bueno. Eso es bueno. Vamos a ver. Quiero un platanito o algo, eh. Ahí estamos. Vamos, ese es. Ese es mi minecart. Minecart. Mi turbocart. Ese es mi turbocart. ¡No! Vale. Esta espada es para darle. En plan, si estás cerca, pues que le des una. Vamos, que estoy a punto de llegar a la meta final. Y voy primero. Vamos, no te pares, Dark. Que nadie te dé. Voy a quitarme esto porque no me sirve para nada. Quiero protegerme. ¡Uh! Vamos, 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 vamos. ¡Vamos! Vamos, amigo. Vamos, vamos, vamos. ¡Curri! Vamos, vamos, vamos. ¡Ganer! Vamos, vamos, gane. ¡No! No me da con el plátano. ¡Curri, plátano! Que estás al final ya. ¡Plátano, curri! ¡Ah! ¡No! 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 Voy a llegar segundo. ¡Qué rabia! No me lo creo. ¡Qué! ¡Oh! ¡Oh! ¡Ay! ¡Casi! Me ha quitado la posición en el último segundo. ¡No! ¡Qué rabia! ¡Por Dios! ¡Qué tensión, eh! Mientras vamos a ver cuánto llega. ¿Dónde está este? ¿Dónde está? ¿Tengo unas ganas? ¿Dónde está? ¿Dónde has ido? ¿Dónde está por aquí, eh? Esto es la sala de espera. ¿Dónde estás? ¡No sé quién eres! ¡Maldito sea! ¡Ah! ¡He quedado! ¡Qué rabia me da! Jungle Bash. Jungle Rush. Me encanta, eh. Me gusta este mapa. Es el que por ahora mejor he ido. Mira. ¡Ah! ¡Eh! ¿Qué? ¿He quedado primero? ¡Toma! ¡He quedado primero! Pues el otro se habrá ido. ¡Toma! ¡Mira el chapán! ¡Mira el chapán! ¡Mmm! ¡Uuuu! ¡Ja, ja, ja! ¡Uuuu! 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 Estoy borracho, eh. Con el champán. ¡Ja, ja, ja! ¡Cómo vamos! ¡Hemos quedado primero! Aunque no lo quedeis. Aunque vaya que da igual. No pasa nada. Vamos a quedar primero. Hemos quedado primero. Sí, ¿no? Ahí cuenta. Ahí cuenta. ¡Gol Trophies 2! ¡Vamos! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! ¡Sí, señor! Iba a hacer otra, señores. Pero mira, yo creo que es mejor quedarme ahí arriba, ¿vale? Quedarme ahí arriba que luego quedar ahí y acabar el vídeo. Así que vamos a dejar por aquí, señores. Ha sido un vídeo corto, pero ha sido pues para ver también si queréis más de esto. Si queréis más Turbo Car Racer. Iba a decir Mario Kart. Turbo Car Racer. Lo único que tenéis que hacer es llegar con este vídeo a 200 likes. Si llega a 200 likes, sabré que queréis Turbo Car Racer. Y lo voy a subir a partir de ahora bastante porque me gusta muchísimo más que todos los demás, ¿vale? Me gusta mucho más que Skywars este minijuego. Así que... ¡Venga, señores! Espero que os haya gustado. Muchas gracias por verlo. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Chao!